Hola a todos, en este video haremos un pequeño ejercicio de cambio de base donde ninguna de las dos bases, ni la base inicial ni la base final, es una base de 10 entonces, miremos a ver como nos va miremos entonces por ejemplo el número 201, escrito en base 9 y queremos representar este número en base 5 entonces, debido a que no está involucrada la base 10 pues tendríamos la posibilidad de hacer cambios de bases directos incluso aplicando cualquiera de los dos métodos vistos el problema con esos métodos vistos es que tocaría hacer las operaciones ya sea la división o la interpretación de bit por bit hacerlas en diferentes bases, en la base 5 o en la base 9 lo cual es un poco antinatural para nuestro trabajo cotidiano entonces, aplicaremos simplemente una técnica en la cual primero pasaremos esto a base 10 y posteriormente lo pasaremos a base 5 entonces, este ejercicio se convierte en un problema donde inicialmente tomaremos el número 201, escrito en base 9 y haremos la respectiva interpretación para encontrar su magnitud en base 10 este 1 representaría un 1 por 9 a la 0 este 0 de acá representaría 0 por 9 a la 1 y este 2 representa un 2 por 9 a la 2 entonces, 9 a la 0 es 1 por 1, me da 1 0 por 9 me da 0 y 9 por 9 me da 81 multiplicándolo por 2 me da 162 y al sumar todo esto tendríamos el número 163 como resultado es decir, este número, el 201 en base 9 si lo escribimos en base 10 sería el 163 bien, ahora lo que tendríamos que hacer es convertir este 163 que ya está escrito en base 10 es convertirlo a base 5 pues por medio del método de divisiones sucesivas entonces, para ello pues simplemente tomamos el 163 y comenzamos a dividirlo sucesivamente entre 5 acá simplemente tomamos estas cifras 5 por 3, 15 a 16 me da 1 bajamos el 13 5 en 13 cabe 2 veces entonces, 5 por 2, 10 a 13, 3 volvemos a dividir entre 5 y tendríamos que 5 cabe 6 veces entre 32 y nos sobran 2 unidades como el 6 todavía sigue siendo más grande que el 5 seguimos dividiendo por 5 el 5 cabe una vez en 6 y sobra 1 finalmente, nos queda retomar estos residuos y el último cociente escribirlos como respuesta aquí en esta última casilla y decir entonces que el número 1, 1, 2, 3 base 5 equivale al número 2, 0, 1 en base 9 como resultado intermedio obtuvimos aquí 1, 6, 163 en base 10 y con esto pues hemos terminado nuestro ejercicio 2, 2, 1, 2, 1 2, 1, 2, 1, 2, 1